hola cómo están espero que se encuentren bien todos y todas hoy les traigo la decoración de la mesita que tenemos a la entrada de la casa como el recibidor que viene siendo el recibidor miren aquí tengo esta mesita que está aquí a la entrada de mi casa y aquí está un pasillo este pasillo que conduce a los cuartos y al baño a uno de los baños y mire el pasillo es demasiado angosto es muy angosto entonces me hace un poquito difícil grabar porque es demasiado chiquito verdad el pasillo entonces de aquí por un ladito les estoy grabando para que para que lo vean les traigo tres ideas de cómo decorar esta mesita espero que les sirva de alguna a les de alguna idea y les sirva para que decore su mesita en su casa bueno amiguitas vamos a empezar la primera idea mire miren aquí puse la mi cuadro de la virgen de guadalupe me gusta mucho este cuadro aquí lo puse a la entrada de la casa este sería la primera idea ahí puse estas flores usé una basecita con unas florecitas que son unos tulipanes y puse tres velitas allí y aquí puse el letrero que dice home abajo no sé si lo pueden apreciar así quedaría la primera idea mire ah amiguitas esta es la segunda idea miren aquí puse un espejo esta bandeja chiquita que sería para poner las llaves cuando llega uno a la casa y deja uno las llaves ahí me gustaría ponerlas en esta bandeja chiquita en esas florecitas está este que ando y esta canastita abajo para para poner los suéteres cuando no llega o la bolsa verdad o la bolsa cuando no llega ahí la pondría amiguitas si les está gustando este vídeo les pido por favor que me regalen un like y y que me acompañan hasta el final del vídeo por favor se los agradezco mucho en esta idea puse este reloj grande que compré en la tienda hobby lobby mire me gusta mucho este reloj grande y aquí en la mesita puse estas tres velitas una es más grande la otra es más medianita y la otra es más pequeña no están son 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 de mentiras no son no son reales son son de de pilas miren y dice en cada vela dice family están muy bonitas es el cd3 miren están muy bonitas y esta palomita miren y aquí abajo puse este esta base color rosita una basecita así algo muy sencillo amiguitas pero siento que se ve bonito y alegra la entrada de la casa cuando abre uno la puerta entra a la casa siento que se ve más bonito se siente un ambiente muy bonito cuando uno abre la puerta y ve esta mesita pues decorada verdad son ideas muy sencillas pero espero que les que les traiga alguna idea para que decoren su mesita en su casa por favor les pido que en los comentarios me digan cuál fue su idea favorita la primera la segunda idea o la tercera idea así quedaría la segunda y la tercera idea amiguitas bueno amiguitas esto fue todo espero que les haya gustado este vídeo y les haya dado alguna idea de cómo decorar la mesita les agradezco y les agradezco mucho si me acompañaron hasta el final del vídeo que diosito me las bendiga a todas y a todos cuídense mucho y nos vemos para el próximo vídeo bye amiguitas bye 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 ¡Gracias!